Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 52 de la Feria del Libro. Yo soy de Servicios Educativos de Museos y Galerías. Mi nombre es Elizabeth Cruz y vamos a hablar de un escritor que es un natalicio son sus 100 años y se llama Isaac Asimog, pero desde pequeño él tenía mucha habilidad para la escritura. Tan es así que a los 5 años ya empezaba a leer y a los 11 años empezó a escribir sus cuentos tan famosos de ciencia ficción. Él es el padre del término de la robótica y en sus novelas él trata tres leyes robóticas. También él predijo las videollamadas, el internet y los móviles y pues es un personaje muy interesante para investigar. Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimog es 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esas son las leyes que creó Isaac Asimog. Isaac Asimog muere en Nueva York un 6 de abril de 1952. Para esto vamos a necesitar un cuarto de cartulina blanca, acuarelas o colores, pinceles, plantita agua, lápiz, las tijeras, un pedazo de estambre o hilo, hojas recicladas, una regla de 30 centímetros. El cuarto de cartulina lo vamos a doblar por la mitad. Una vez que ya está bien doblada, la vamos a abrir y con las tijeras vamos a recortar por la mitad. Vamos a medir 3 centímetros de aquí a acá. Agarramos el lápiz, medimos 3 centímetros, marcamos y de esa marca trazamos una línea en horizontal, en vertical en este caso porque tenemos la hoja. vamos a doblar hacia donde está la hoja. Vamos a doblar hacia donde está esta línea. Aquí le medimos 4, marcamos con el lápiz de la línea que está abajo 4, marcamos y trazamos una línea en vertical. Ahora lo que vamos a hacer es este espacio, el que les voy a señalar aquí, siempre vamos a recortar donde está el doblez, nunca donde está abierto. Agarramos las tijeras y vamos recortando. Esto nos va a servir para hacer nuestro personaje. En este caso vamos a crear un robot. Quitamos este espacio. Nos va a quedar una especie de pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es con el lápiz adhesivo, ponerle bastante, la otra parte de la cartulina que sobró, la otra mitad, la vamos a pegar aquí y nos queda algo así. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro estambre porque vamos a echarle pegamento a toda esta parte. Todo este espacio que estoy señalando, vamos a echarle pegamento en barra. Lo vamos a poner aquí en medio y cerramos. Vamos a procurar que el hilo quede bastante firme, que no nos quede muy aguado y vamos pegando, presionando con nuestros dedos. Tiene que sobrar tanto de arriba como de abajo. Este pedazo que salió de aquí hay que guardarlo. Esto lo vamos a ocupar. Ya una vez que se tenga esto, ¿para qué queremos esto que sobre? Porque en la parte de arriba lo que vamos a hacer es agarramos y en este punto vamos a hacer aquí un nudo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar ya nuestro color. En este caso pues tenemos plumones. Ustedes pueden utilizar crayolas, colores y queda de esta forma. De los dos lados queda color. Pero nosotros queremos crear una atmósfera como de espacio. Entonces para que quede manchas o textura como si fuera un espacio real. Yo me ayudo con agua. Entonces hay que dejarlo secar un rato para que podamos trabajar en él. Mientras en lo que se seca, este pedacito que sacamos de la carta lo vamos a doblar a la mitad. Porque vamos a crear a nuestro robot. Un robot puede ser de cabeza pues triangular, rectangular, puede ser ovalada. Le vamos poniendo detalles al personaje. Recuerden que son los dos. los dos. Después tenemos hojas recicladas porque le vamos a crear un códice a nuestro robot. tenemos este espacio en la carta. Porque aquí vamos a ir escribiendo el códice creado por nosotros mismos. Lo que podemos hacer en este caso es que puede ser un abecedario donde yo tengo que ir escribiendo. Por ejemplo, tengo la letra A. Le voy a inventar un símbolo. Un símbolo sencillo. Para la B invento otro. Y así me voy con cada letra inventando símbolos hasta la Z. Y en las hojas que tengo recicladas tengo que escribir. ¿Cómo se va a llamar mi robot? Invento un nombre. ¿Para qué fue diseñado? ¿Para qué fue creado? También le escribo aquí. Bueno, yo traigo esto. Este es mi borrador. Aquí dice, hola, mi nombre es A20. Fui diseñado para detectar virus altamente contagiosos, construir equipos para la captura de micro larvas, para curar enfermedades de la melancolía y programar lluvia de colores una vez al mes. El personaje que ya secó también, ya que está seco, le voy a poner pegamento de barra. Una vez que ya tenemos todo, este personaje ya está seco, ya pegó bien, podemos hacer este efecto, que es girar, no mucho, soltar y gira nuestro robot. Bueno, espero que les haya gustado esta actividad y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!